con dos desafíos. Para empezar, un desafío que es para los alumnos y también a los tutores y el segundo desafío que va al mismo tiempo, que es el proyecto metodológico. Hoy solamente vamos a centrarnos, que es simplemente ahora unos 10 minutos, hablaremos del desafío comunicación, qué es lo que queremos o cómo queremos que presentéis y desarrolléis este tema y luego el año pasado ya por primera vez os pedíamos el proyecto metodológico, cómo vais a plantear metodológicamente el proyecto en el aula y haremos una sesión, seguramente la próxima semana solamente monográfica del proyecto metodológico. Viendo un poco los proyectos metodológicos que nos presentasteis el año pasado, pues el planteamiento es apoyándonos aquí en el equipo metodológico que tenemos de TAS y en técnica, pues ellos están analizando esas memorias porque el año pasado no hubo tiempo de material de que ellos se implicaran más, pero bueno, la idea es que ellos se impliquen más y tengamos un soporte de más calidad en esa línea de que podáis incorporar la parte metodológica, pues bueno, tengáis también un apoyo, un asesoramiento o contrastar con gente que está solamente trabajando ese tema, o sea que yo creo que bueno, eso también es, se han sumado también al proyecto y es una buena noticia, pero lo que comentaba, hoy solamente comentaremos el tema de comunicación, qué es lo que queremos trabajar y en breve os mandaremos una comunicación para que hagamos una sesión parecida a esta, donde seguramente José Raúl Gómez, que es responsable de uno de los, bueno, está ya casi director de TAS y de sistema metodológico y él precisamente también es un profesor que viene de la familia profesional de mantenimiento de vehículos, por lo tanto pues bueno, tiene más sensibilidad en este caso para este tema, entonces pues bueno, seguramente la semana que viene os convocaremos a una sesión parecida para que podáis conocer de primera mano con más detalle qué es lo que pedimos con el proyecto metodológico. Jaime, si quieres comentar un poco el tema de la documentación ya, pasamos a comunicación. Comparto el documento, lo tenéis aquí. Bueno, esto es un poco las plantillas que os hemos enviado siempre para los nuevos. Siempre os vamos a enviar este tipo de plantillas en las cuales lo que os vamos a pedir es que hagáis un poco el desarrollo del desafío, ¿vale? Vuelvo a aclarar el tema porque la verdad es que el año pasado nos encontramos con cosas un poquito así. Aquí lo que os va a servir la plantilla es para que sobre la propia plantilla desarrolléis el desafío que os planteamos. Entonces, aquí en la portada la idea es que no modificéis nada, simplemente que introduzcáis el dorsal en esta parte de aquí con el nombre del centro, o sea, del desafío que es, el nombre del centro y que introduzcáis aquí el logo del centro, ¿vale? O sea, no hay que hacer ninguna modificación más. Fecha abajo y qué participantes sois. O sea, hasta ahí yo creo que es sencillo. Os comento esto porque el año pasado lo que nos encontramos es que desaparecían los logos, el otro no estaba, el logo vuestro no aparecía, cosas de estas. Entonces, la idea de todo esto es que también los alumnos se vayan identificando y entendiendo que a la hora de hacer presentaciones de documentación, pues es necesario seguir unas pautas, ¿no? O sea, al final si tienen que realizar un informe de empresa, de lo que fuera, pues van a tener que seguir un formato o seguir unas pautas. Entonces, con este tema de los desafíos y el que lo realicéis de esta manera, la idea es que ellos se vayan habituando a que tengan que hacer una serie de documentación que no suelen estar muy acostumbrados para que de esta manera, pues vayan entendiendo cuáles son las pautas un poco a seguir. Cuestión de nombrar el archivo que vais a enviar, ¿vale? Más de lo mismo, el formato que os pedimos es en un formato PDF, no hace falta que lo enviéis en Word, sino que elaboráis el documento en Word, lo guardáis en PDF y luego el nombre del archivo que nos tenéis que enviar es el desafío con el número de desafío al que corresponde, desafío en este caso pues sería el 1 con el número del dorsal que tenéis, el 8, el 12, el 14, el que corresponde a cada centro y en formato PDF. O sea, aquí tenéis en la parte inferior un ejemplo para enviarlo. Lo podéis enviar tanto en euskera como en castellano sin ningún problema. Os pedimos este formato así porque a la hora de nosotros poder identificaros, sois muchos y es complicado. Entonces, si cada uno pone el formato que quiere, pues para nosotros es un trabajo extra en averiguar de quién es este, qué dorsal tiene, qué ha hecho, qué no. Entonces, si todos erguimos el mismo formato, pues la verdad es que nos facilitáis bastante y nos quitáis bastantes quebraderos de cabeza. Entonces, es una cosa que ya os digo desde ahora, también puntuamos. O sea, tenerlo en cuenta. Luego comentamos un poco el límite de hojas que debe de ir un poco el desafío. Para limitar un poco también que no sea aquello pues la Biblia, sino que al final pues tenga un número determinado con el formato que os estamos indicando. Y luego, pues sería la plantilla de uso. O sea, no sé si estáis acostumbrados o no a trabajar en Word con este tipo de plantillas, pero es que lo que tenéis más fácil para hacer es sobre esta plantilla que os enviamos, simplemente quitar los títulos que montamos y montar los vuestros, los que fuera. Para los títulos generales, si os vais al apartado arriba en el que indica el formato, en título 1, si le dais, ya os va a aparecer el formato que estamos utilizando. Y para los puntos de cada una de las partes, simplemente os vais al título 2 este de aquí y os aparecería. Entonces, sobre esta misma plantilla, quitar el contenido y realizar el desafío. No tiene mucha cosa más. Y en el caso de que tengáis cualquier duda, no lo entendéis bien, no sabéis lo que fuera, lo que siempre os digo, o sea, tenéis a disposición tanto el correo como el teléfono de Euskele para poneros en contacto con nosotros y aclarar las dudas que tengáis. Que igual no es inmediato y no es en el momento, pues por razones de trabajo de todos. Pero los que me conocéis sabéis que, en cuanto pueda, me pongo en contacto con vosotros e intentamos aclarar las dudas que tengáis y en lo que os podamos ayudar. Vale. Y de ahí pasaríamos un poco ya al contenido. Que si te parece, Gaiska, comentas tú un poquito esta parte. Sí, bueno, ya está explicado ahí mismo en el documento lo que pedimos. Al final, que desarrolléis un poco... Al final, cuando valoramos o puntuamos cada reto, pues tiene sus indicadores o sus puntos que se midan. Bueno, pues como planteáis el documento, la calidad de lo que me ha dicho Jaime, la calidad del documento se valora. Pues los objetivos que planteáis, que tengáis o no un diagrama de Gantt también se tiene en cuenta. Y luego, pues qué canales, qué estrategias, redes sociales, si no, cuántas. Y luego el análisis o la previsión que tengáis del impacto también. Pues bueno, por lo menos son temas que a nivel de comunicación y marketing, pues bueno. En algunos casos, pues sabemos que los que somos técnicos no estamos habituados a este tipo de actividades. Y lo que buscamos, por eso queremos dar un paso más con esta campaña de la comunicación, que si os fijáis en el reglamento, tienen bastantes más puntos que el año pasado. Queremos que los propios centros seáis más activos y se interactúen con más calidad con vuestro entorno. Que os sirva de marketing también. Porque hay documentos muy potentes, de vídeos muy chulos, como el de la edición anterior, que ha quedado un vídeo muy bonito. Bueno, pues ahí tenéis material que podéis explotar de alguna forma también. Si no os pedís las fuentes, os podemos mandar trozos de vídeo. Y lo que buscamos con esto al final, bueno, y detallamos como cambio en comunicación, los vídeos que pedíamos el año pasado, que cada desafío pedíamos un vídeo, pues eso ya va a desaparecer. Entonces, lo que vamos a pedir es un vídeo cada trimestre. Es decir, un vídeo de aquí a navío. Entonces, ese vídeo inicial tiene que ser algo, pues un poco de presentación del equipo, lo que es el proyecto, y que utilicéis el máximo material posible. Ese vídeo que nos envíéis vosotros no nos vale que nos envíéis vosotros directamente un vídeo en el formato que sea. Ese vídeo tenéis que coordinaros en cada centro, cada uno, con la persona de marketing responsable de vuestra página web y tenéis que publicarlo en la web de vuestro centro. Y luego, una vez que tengáis publicado en la web, pues le podéis dar difusión, porque ya el responsable de la web entiendo que se preocupará de que tenga una calidad mínima ese vídeo y luego será, pues podéis ya poder explotar con calidad en otras redes o en otras plataformas. Entonces, lo que queremos es que en comunicación, pues esa va a ser la dinámica. Una vez que terminéis cada trimestre, más o menos, tendréis que generar un vídeo y mandarnos el enlace de la página web de vuestro centro, donde podemos ver ese vídeo. Y eso, pues a nivel de puntuación, pues es uno de los puntos fuertes que vamos a valorar. Y otro de los cambios que comentábamos está relacionado con el tema de búsqueda de patrocinadores. En muchos casos nos indicáis que sí, que tenéis acuerdos, que os ceden material, pero es un documento escrito que es poco, bueno, de alguna forma no hay formalidad. Entonces, lo que vamos a pedir y vamos a valorar positivamente en este reto es que nos presentéis documentos formales o acuerdos o colaboraciones con las entidades de vuestro entorno que consigáis patrocinio. Bien sea que os ceda el material, una empresa de frenos o una empresa de, puede ser ayuda económica o puede ser una institución o puede ser un taller pequeño o un taller grande o lo que sea, pero que tenéis que presentarnos de alguna forma un documento, no nos va a servir a la hora de valorar que nos pongáis no, tenemos patrocinadores o colaboraciones con este X de número de empresas. Solamente el escribirlo no nos va a servir. O sea, va a puntuar si hay un documento que acredita que sí, que hay un acuerdo y habrá que firma y sello de esa empresa que os cede un material o os apoya, pues, cediendo las furgonetas de alquiler, por ejemplo, o que no os cobra las furgonetas de alquiler para el día del evento o ese tipo de cosas. O sea, cualquier cosa nos sirve, pero tiene que haber un documento formal, digamos. Y esos dos cambios, bueno, sabían un poco los cambios así en este reto, así lo más importante. El resto es más o menos en la misma línea del año pasado. Pero bueno, el motivo fue que, bueno, al final los vídeos que pedíamos pues os generaban un poco de estrés y yo creo que si hacéis con previsión y ya programándolo desde ahora, hablar con la persona de marketing que tiene vuestro centro y que vosotros ir generando y luego, pues, bueno, generando un poco de contenido y ya os digo, podéis utilizar incluso en este vídeo de presentación, en material que tengamos nosotros la organización, a nivel de todos los años hacemos un vídeo de cada edición y ese vídeo está hecho por profesionales, pues, que podáis coger partes de ahí y luego hagáis vuestro montaje, ¿no? Se me ocurre que, bueno, en el vídeo de presentación, pues, como ya hay un material ya editado y de calidad, pues, bueno, sería hacer ahí un mix y luego que incorporéis, pues, bueno, para la presentación de vuestro centro, tal, sería. Esa es un poco la idea. A ver si conseguimos, pues, eso, que tengamos... Que tengamos... Al final lo que buscamos con esto es que haya más difusión del proyecto y luego también sea más... Si ya tenemos un contenido de una calidad mínima, evidentemente, automáticamente ya es mucho más fácil de hacer difusión en otras redes si el vídeo ya es de un mínimo de calidad. Lo que ahí sí os pedimos es que no sea muy extenso. Hay dos, tres minutos, es un poco ya... Más que eso, no sería conveniente el vídeo, ¿eh? Porque ya no capta la atención hoy en día vídeos largos. Y no sé si me dejo algo. Jaime, yo creo que lo más importante hemos comentado. Ya os he comentado también lo del proyecto metodológico. Os convocaremos en breve también para que José Rara nos pueda también apoyar en esta línea. Y nada, luego de decir también que esta sesión, esta explicación que hemos hecho ahora, pues, ha quedado la sesión grabada y os enviaremos el enlace también para que podáis compartirlo con vuestros compañeros o podáis presentarlo también a los alumnos. que ellos puedan sacar sus propias conclusiones y le tengan la información de primera mano, ¿no? Una cosita, Gaiska. He visto que en el chat alguno de vosotros me preguntaba lo del tema del logo en la portada. El logo en la portada vuestro, el de cada centro, iría aquí. ¿Logo del equipo o del centro? Depende de lo que hagáis. Y aquí, pues, el dorsal de cada uno de los centros, el nombre del desafío a que le corresponde y el nombre del centro. ¿Vale? Y luego, simplemente comentar que todos estos puntos, los que ha comentado Gaiska y los que aparecen aquí a la hora de hacer las valoraciones, sería como una puntuación de un 5. y que para tener una puntuación mayor, lo que necesitamos es que eso esté bien desarrollado. ¿Vale? Que si en el primer punto que aparece aquí, que es la idea principal de la campaña de comunicación, nos contáis tres cosas, pues, hombre, no es lo mismo que el que ha visto, ha hablado con la persona de marketing, ha hecho, se ha movido, nos ha explicado y nos ha expresado un poco qué es todo el camino ese que van a llevar, ¿no? Entonces, que desde el año pasado visteis que las valoraciones no eran muy altas, porque sí estábamos exigiendo un poquito más. Y ese poquito más era que no solo pusierais tres cosas, sino que desarrollarais con unas condiciones lógicas esos puntos que estáis poniendo y haciendo. Porque había gente que justo hacía el comentario, pero no lo desarrollaba. Entonces, necesitamos que haya un trabajo de esos puntos, que no sea solamente el mencionarlo o el poner dos cosas. ¿Vale? Entonces, yo por mi parte... No sé si hay alguna pregunta más, o en el chat, o directamente si queréis también, como... Marcatu, Caldera, Chubetecogo, tenemos una preguntita a cuenta del tema de comunicación. Claro, uno de los objetivos principales de la campaña de comunicación de nuestro centro es conseguir los compromisos por escrito de la SEMPRE. Bueno, escritos hasta ahora no, pero conseguir los compromisos. Entonces, si para el 31 de octubre tenemos que tener esos compromisos firmados, al final, pues la campaña de comunicación, pues una parte va... El objetivo no nos va a dar tiempo a conseguirla, porque acabamos de formar los grupos y... Digamos que los documentos son un ítem, que al final parte de la puntuación de la comunicación es darle ok, sí o no. Entonces, no os preocupéis, porque durante toda la fase 1, en cualquier momento, nosotros... El insegable, digamos que el plan, los objetivos, las redes que pretendéis utilizar, todo eso es lo que se va a valorar y va a ser una valoración inicial y luego esa nota subirá, por ejemplo, si presentáis el documento correspondiente. Pero no solamente en ese plazo de tiempo. O sea, durante toda la fase 1, vais a poder ir presentando esos documentos. Yo creo que si os parece, como tenemos tres entregas de los vídeos, ¿vale? Del envío del enlace de los vídeos, durante esas tres entregas, toda esta documentación que podáis conseguir o hacer, nos la enviáis y os la valoramos. ¿Vale? Tendríamos un margen, ¿no, Jaime? Eso es. Así, durante todo este periodo de la fase 1, que entiendo que por lo menos esta parte de compromisos con las empresas y demás, no es cuestión de que ahora en tres semanas las consigas, ¿vale? Pues a lo largo de este tiempo podamos... Oye, ya lo tengo planteado, lo tengo hecho, lo tengo tal. Como nos queda en febrero enviar el vídeo, pues junto al enlace del vídeo os enviamos la documentación esta. Perfecto, sin ningún problema. Vale, no es que responda. No sé si hay alguna cosita más por ahí. ¿Alguien ha puesto aquí algo? Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más? Pues nada, decir que os enviaremos también el enlace de esta sesión y os convocaremos en breve para... Para un poco dar las directrices de lo que... Cómo atinar mejor un poco el proyecto metodológico. Un poco cogiendo como referencia lo que recibimos el año anterior, pues bueno, nos basamos en esos proyectos, en esos trabajos para ir creciendo y mejorando entre todos. Y también en breve os enviaremos también el enlace con todas las memorias del año anterior. Y ahí, como novedad, este año tendréis también la memoria de A y C, que nos sigue un poco nuestra estructura, pero tiene una memoria maja de cómo han... Qué herramientas y cómo han desarrollado su vehículo. Y nada, pues muchas gracias a todos, Escarricasco, Gustioli, y nos seguimos viendo en el camino. Lo que comentábamos, la idea es hacer este tipo de sesiones mínimo una al mes y tengamos más integración entre nosotros. Para Escarricasco, Gustioli, está la lista de arte. Muchísimas gracias a todos, Escarricasco por todo, porque tengáis también un poquito de paciencia, que nosotros también vamos un poquito a piñón, ¿vale? Y cualquier cosa que tengáis o que veáis, pues que estamos a vuestra disposición, todo el equipo de Euskelec, para intentar aclararos o ayudaros, ¿de acuerdo? Un saludo, venga va. Un saludo, agurvate, tal, a la izquierda. Venga, Escarricasco, Gustioli. Agur. Agur.